Gracias por ver el video. Pero espero que se iban para crear algunas conversaciones sobre qué es la competitividad y cómo puede traducirse la competitividad en el territorio. Me gustaría empezar esta presentación con una pregunta clave que ha motivado a muchos de los investigadores interesados en el desarrollo en las últimas décadas. ¿Por qué la riqueza y el crecimiento económico tiende a concentrarse en ciertas ciudades y regiones y no en otras? En otras palabras, ¿por qué algunas ciudades y regiones crecen y otras no? El año pasado la Brookings Institution publicó un informe donde se detallaban y analizaban las 300 economías urbanas más grandes del planeta. El resultado fue el mapa que ven aquí. La metodología agregaba a ciudades con sus regiones metropolitanas más cercanas. O sea, más que ciudades, estos puntos representan regiones metropolitanas. Y a pesar de representar menos del 2% de la superficie total del planeta, estas 300 regiones metropolitanas sumaban aproximadamente el 50% del PIB mundial. Entonces, esto nos da una idea del nivel tan alto de concentración, de cómo la actividad económica y la riqueza se concentran en ciertos territorios, y en particular en ciertas regiones metropolitanas. ¿Seguimos? El informe también detalla una lista de las 20 regiones metropolitanas con mayor renta per cápita. La lista no da para muchas sorpresas. Las mayores rentas se concentran en regiones metropolitanas de Estados Unidos y Europa. Zürich es la primera, Oslo es la segunda, y San José, la capital de Silicon Valley, es la tercera. Sin embargo, hay un análisis interesante cuando miramos la variación en el crecimiento de las distintas regiones metropolitanas dentro de un mismo país. Es entonces cuando nos damos cuenta que la riqueza o el crecimiento no se concentra en ciertos países, en Estados Unidos y Europa, sino en ciertas ciudades dentro de esos países. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un mapa de las mayores economías metropolitanas en Estados Unidos, a mayor tamaño del círculo, mayor PIB total de la región metropolitana. El color indica si la región está creciendo por encima de la media de las 300 ciudades o por debajo. Entonces azul, azul más oscuro es que está creciendo mucho más arriba, amarillo similar, y rojo que está creciendo por debajo de la media. Y al hacer este análisis nos damos cuenta que en Estados Unidos las ciudades que crecen a mayor ritmo no son las tradicionales capitales industriales del país, Nueva York, Chicago, sino son las ciudades de la costa oeste y del sur de Estados Unidos. Y como hemos visto, San José, que sería el puntito azul que hay encima de Los Ángeles, es una de las ciudades con más renta per cápita actualmente en Estados Unidos. Y si pasamos, vemos un mapa de la región de la bahía de San Francisco, una región metropolitana de 8 millones de habitantes, dominada por dos ciudades principales. San José, la capital de Silicon Valley, al sur, y San Francisco, con algo menos de un millón de habitantes, al norte. Y frente a los 55 mil dólares per cápita de media en Estados Unidos, San José cuenta con 77 mil dólares per cápita y San Francisco con 66 mil. Entonces, si vemos, toda esta bahía está creciendo mucho en las últimas décadas, lleva creciendo varias décadas, se ha ido reinventando. Este es un mapa, yo creo, de los 80, cuando era Oracle, Philips. Si viéramos un mapa de ahora, serían las nuevas que todo el mundo tenemos en nuestro teléfono. Facebook, Google, Apple, LinkedIn, Uber, Airbnb, todas surgen en este sistema o en este ecosistema de innovación. Por ejemplo, antes solían estar en Silicon Valley, en las últimas décadas se están moviendo hacia la ciudad. Los trabajadores que trabajan en esas empresas quieren vivir no en los suburbios de Silicon Valley, sino también beneficiarse de los servicios que ofrece la ciudad. Esta es, por ejemplo, la sede nueva de Twitter en San Francisco. Twitter compró una cuadra entera del centro de San Francisco y emplea actualmente a 2.000 trabajadores. Sin embargo, no todas las regiones metropolitanas en Estados Unidos crecen igual y el caso, tal vez, antagónico de San Francisco es Detroit, la primera ciudad norteamericana que se declaró oficialmente en bancarrota y tuvo que ser rescatada por el gobierno federal. Detroit, conocida como Motor City, fue cuna de la industria automovilística norteamericana, sede de compañías como Ford y una de las ciudades más prósperas en Estados Unidos en los años 40 y 50. Sin embargo, en los últimos años, Detroit ha perdido más del 60% de la población. En un mundo en el que las ciudades parecen no dejar de crecer, Detroit es un curioso ejemplo de una ciudad no solo estancada, sino que decrece. Detroit, en realidad, nunca pudo superar un modelo de desarrollo económico basado en la industria pesada automovilística y cuando esta industria empezó, intensiva mano de obra, cuando esta industria empezó a irse a otros países como México, como Tailandia, con mano de obra mucho más barata, empezaron a aparecer huecos en la ciudad. Estas zonas verdes son huecos donde había fábricas, donde había viviendas. Entonces, la riqueza se concentra en ciudades, pero no en todas las ciudades por igual y también hay casos en los que ciudades decrecen. Entonces, bueno, quería hacer esta introducción y quedarnos con esos dos puntos. Que las ciudades no solamente crecen por sí, sino que hay ciertas ciudades y hay ciertos elementos asociados a esas ciudades que hacen que unas ciudades crezcan o no. Pero, bueno, si volvemos al mismo ejemplo, al mismo reporte, y miramos ahora no la red está per cápita, sino las regiones metropolitanas que están creciendo más en ese periodo, entonces vemos que el panorama cambia radicalmente. Entonces, son las ciudades en países en desarrollo y específicamente las del Asia-Pacífico, las que tienen mayores índices de crecimiento. Lo que los mapas detallan en realidad es un proceso de reordenamiento económico mundial que también está afectando a la jerarquía mundial de ciudades. Entonces, vemos que la riqueza y el empleo sigue concentrándose en ciertas ciudades, pero que este crecimiento se está trasladando del eje atlántico hacia el eje pacífico. Entonces, sobre todo ciudades de China, India, Indonesia, están creciendo bastante. Y llama la atención que, aunque las ciudades en países en desarrollo están creciendo en general más que las de países desarrollados, esto no es el caso necesariamente para toda América Latina. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que las ciudades de Brasil, Argentina y Venezuela en los últimos años han tenido una tendencia de decrecimiento. Y en el otro extremo están Medellín y Lima, que lideran la lista de crecimiento económico por región metropolitana, seguidas por Bogotá y Santiago de Chile. Y bueno, con esta introducción les dejo con estos dos puntos. La riqueza y el crecimiento económico tienden a concentrarse en las ciudades y regiones metropolitanas, pero también esa riqueza y esas ciudades en las que se concentra cambia a lo largo del tiempo. Entonces, aquí la clave es entender por qué. Por qué hay ciertas ciudades que crecen, que son más competitivas en un momento de tiempo. La respuesta a esa pregunta es un debate enorme y largo que lleva muchas décadas fraguándose. Les quiero presentar un breve recuento histórico que hicimos en una revista del Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional, en el que hacíamos una evolución, en el que la respuesta a esa pregunta de por qué algunas ciudades crecen y otras no, y cómo se debería fomentar el crecimiento de las ciudades y regiones metropolitanas. Y esa idea también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, vemos que en los años 30, 40, había una planificación muy a nivel de ingenieros, de construir infraestructuras, ingeniería, y eso era lo que se supone que daba competitividad o desarrollo económico a las ciudades. Luego cambia. Bueno, si quieres puedo ir explicando una por una estos periodos. El primero, tenemos el modelo de planificación regional, de desarrollo regional, que era en base a cuencas hidrográficas. Ese era el modelo básico de desarrollo regional. Es el modelo del TVA, iniciado en Estados Unidos en el 33, con la era de Roosevelt, de la inversión en masa, en empresas, ingeniería eléctrica, infraestructuras varias. La idea era que si las regiones tenían esas infraestructuras, podrían dar el salto y desarrollarse. De nuevo, una visión muy de infraestructura, muy de ingenieros. Estas ideas llegan a América Latina en los 40, en primer lugar a México, con la comisión del Papa Loapan. Son, de nuevo, obras faraónicas, de crear presas, de crear infraestructuras. A Colombia llegan en el 52, con el establecimiento de la comisión del Valle del Cauca. Y es una aproximación al desarrollo regional muy también top-down, muy imaginada y diseñada desde el gobierno central, en la que las regiones son unidades que tenían que desarrollarse de acuerdo con las prioridades del gobierno central. En los 50 y 60 hay un cambio en las ideas y teorías de cómo se deberían desarrollar las regiones. Entonces, tenemos la idea del polo de crecimiento regional. Este polo se caracterizaba por estar formado por un sector clave industrial, alrededor del cual surgirían industrias auxiliares que acabarían desarrollándose. Entonces, la idea era hacer una gran inversión en una industria en particular, ya no en una infraestructura, sino en una industria, ya sea automotriz, ya sea aeronáutica. Y aquí ya no era tanto visión de ingeniería de infraestructura, sino de economista. Tenemos un sector, y ese sector va a catapultar a una región al desarrollo. Entonces, se crean estos polos de crecimiento por toda América Latina, en los años 50 y 60. Y se trata de una interpretación, digamos, del desarrollo, pues una interpretación lineal. Cada región, si tiene un push inicial, puede entrar en una senda de crecimiento lineal. Que esto un poco contradecía... ¿Seguimos? Otras teorías que desarrolló la CEPAL también en los 50, que hablan del desarrollo, no como un proyecto lineal, sino como un proceso circular en el que ciertas regiones ricas se aprovechaban en cierta manera de que las regiones pobres les abastecieran de recursos o materias primas baratas. Luego llegamos a los 80 y 90 y hay un énfasis en los procesos de descentralización, en particular en América Latina. Es una visión mucho más política y económica del desarrollo. Es la idea de que, para que se desarrolle, las ciudades tienen que darse los recursos, las responsabilidades, para que ellas mismas establezcan sus prioridades y sus objetivos. Hay una descentralización gubernamental que es administrativa, de responsabilidades hacia las ciudades. Sobre todo en América Latina se hace una descentralización hacia la ciudad. No tanto... Y eso crea luego un problema, porque crea una fragmentación. Todas las ciudades tienen que elaborar su propio POT, su propio plan, y a la vez no se crean entes que se hagan de área metropolitana o que coordinen a las diferentes ciudades, que esto es un poco lo que la región central viene a suplir. Pero además de descentralización gubernamental, hay procesos de descentralización económica. Se privatizan empresas estatales, tratados de libre comercio. Es la época del consenso de Washington. La idea es que el mercado debería establecer y asignar los recursos. Hay muchas críticas sobre esa política. Y a principios del final, o mediados del 90, a principios del 2000, se cambia a un enfoque que yo creo que todavía dura, que ahora veremos que hay unas diferencias sutiles, pero que sigue. Y que es el enfoque de los clusters y de la gobernanza y competitividad regional. Frente a la visión macroeconómica de los años 80 y 90. Uno de los teóricos más influyentes aquí es Michael Porter, quien explica la idea de la competitividad de los territorios basado en la idea del cluster. La paradoja del enfoque cluster es que en el contexto de la globalización, de las cadenas productivas globales, de los tratados de libre comercio, las Porter y otros teóricos estaban dando cuenta de que en realidad las regiones y el territorio importaban. O sea, que a pesar de que supuestamente todos pudiéramos instalarnos en la playa con nuestro computador allí, en realidad las empresas tendían a concentrarse en ciertas regiones, seguían concentrándose. Entonces, no es que desaparezca con la globalización, sino que además se acentúan los procesos de concentración de actividad económica en ciertas regiones. Entonces, para intentar explicar estos procesos de por qué la actividad económica se concentra en ciertos territorios, Porter desarrolla el famoso diamante de la competitividad que analizaba como cuatro fuentes de competitividad de los territorios en el contexto de la globalización. Uno eran las condiciones de los factores, es decir, los activos tangibles de un territorio, infraestructura asistente, transporte, universidades, a la que las empresas recurren para competir. Otro eran los esquemas de estrategia y rivalidad, es decir, que las empresas locales compitieran entre ellas y que eso a la vez mejorara a largo plazo su eficiencia productiva. Las condiciones de la demanda del propio territorio, es decir, si había un territorio con una demanda sofisticada, eso permitía que las empresas a la vez se adaptaran y se creara una espiral de crecimiento. Y finalmente, los sectores con exos y de apoyo y es la idea de que ubicando tu empresa en un territorio en el que ya hay sectores relacionados, eso aminora los costes de producción, es mucho más fácil contratar a alguien porque ya está trabajando en la otra empresa, puedes juntar varias empresas para comprar, hacer un pool, entonces todo eso disminuye las cosas de producción. Y en el modelo de Porter, el gobierno está ahí pero es casi como una entidad fuera, o sea, el énfasis es en las dinámicas empresariales. Y esto le va a llevar a tener bastantes críticas a mediados y finales de los 90 y porque este diamante empieza a ser criticado por la falta de la atención a desarrollar capacidades en el gobierno que sea capaz de fomentar esos clusters. Entonces surge en el contexto de la CEPAL surge una definición diferente de competitividad que llaman competitividad sistémica en el que dan una gran importancia al nivel meso, o sea, digamos que el diamante de Porter sería más el nivel micro y en cierta manera el nivel macro y cómo las empresas se relacionan entre ellas y entre ellas y el contexto macro y esta definición de competitividad da más importancia al nivel meso que sería el nivel que se encarga de enlazar el nivel micro con lo macro y que se cree que debe estar fomentado por gobiernos y asociaciones público-privadas a nivel ya local y regional. Entonces, en este contexto por ejemplo Iván Silva de la CEPAL afirma que para construir territorios competitivos e innovadores es preciso aprovechar sus recursos endógenos propiciando la asociatividad y la articulación público-social privada con miras a flexibilizar los procesos productivos. Entonces, en ese contexto Silva dice que en particular en América Latina los gobiernos subnacionales tienen que tomar unos nuevos roles para fomentar ese nivel meso. Un rol de creador de un entorno favorable para el desarrollo local un rol de liderazgo capaz de activar y canalizar fuerzas sociales en pos de un proyecto de desarrollo común un rol articulador público-privado y de impulso a la capacidad asociativa y finalmente un rol de fomento productivo activo del propio gobierno y de impulso al desarrollo de los planos meso-económico y micro-económico de la competitividad. Es decir, que el gobierno se implique más en fomentar esas asociaciones y esas dinámicas de clúster. Y en base a esa definición de competitividad la CEPAL recientemente clasificó a los departamentos de Colombia en base a nueve variables. fortaleza económica, infraestructura, capital humano, ciencia y tecnología, gestión y finanzas públicas, seguridad, requerimientos básicos del desarrollo y modernidad. Como vemos, es una definición mucho más allá de simplemente la competitividad de las empresas, tiene que ver también con las propias características del territorio. En esa definición de competitividad, Bogotá con Dinamarca sale como líder, seguida por Antioquia y la región del Valle. Pero como vemos, yo quiero un poco transmitirles que la idea de competitividad no es un concepto fijo, sino que depende de quién la interprete y cómo se interprete. Entonces hay interpretaciones más enfocadas al sector privado, otras sector público y privado. Hay otra definición que se usa mucho actualmente que es la del Foro Económico Mundial, que es muy del sector privado, no tiene en cuenta tanto el sector público y según este índice habría tres tipos de economías. Una básica que necesitaría, bueno, había como 12 pilares de la competitividad distribuidos en tres tipos de economía. Una primera economía básica tendría cuatro pilares, instituciones, infraestructura, coyuntura macroeconómica buena y salud y educación primaria. Una segunda economía que aquí llaman economía eficiente tendría otros seis pilares adicionales. Educación superior de calidad, eficiencia de los mercados, eficiencia laboral, mercados financieros desarrollados, preparación para tecnología y un buen tamaño de mercado. Y finalmente una tercera economía o lo que aquí llaman una economía de la innovación tendría otros dos pilares adicionales más que serían una sofisticación empresarial a nivel del tejido de las empresas de la región y innovación. Entonces, bueno, pues hasta ahora hemos hablado un poco de las teorías, cómo la competitividad ha ido cambiando o la idea del desarrollo económico va cambiando a lo largo del tiempo, cómo actualmente no hay un consenso, aunque hay, si vemos, las tres definiciones que hemos visto, la de Porter, la del Cepal y la del Foro Económico Mundial, hay como variables que coinciden, pero otras que son diferentes. No hay consenso, pero parece haber ciertas aproximaciones en la teoría. Entonces, ahora, en esta parte de la presentación me gustaría hablar más de la práctica, de cómo hacer desarrollo económico a nivel territorial, cómo fomentar la competitividad. Y para eso yo me baso en un proyecto en el que yo estoy participando como consultor, es para el Banco Interamericano de Desarrollo y son unas guías en las que se estudian cinco casos en América Latina y la idea es identificar de esos cinco casos, es un caso en Brasil, en Perú, no hay ninguno en Colombia, pero la idea de esos cinco casos es identificar qué variables han sido claves a la hora de que esas regiones hayan progresado, hayan hecho asociaciones público-privadas que han desembocado en proyectos porque asociaciones público-privadas hay muchas en todos lados, es como el momento de las asociaciones público-privadas, lo difícil es que esas articulaciones lleguen a un buen término. Entonces, la idea de este proyecto era ver qué variables en la práctica han funcionado para que esas instituciones público-privadas salgan adelante y tengan como consecuencia un proyecto de desarrollo económico. Entonces, lo interesante de este proyecto es que había regiones muy diferentes. Entonces, de repente teníamos Córdoba en Argentina que es el Silicon Valley argentino, le llaman, o que al menos se quiere posicionar así y sí tiene muchas empresas de software, de tecnología y lo interesante es que en el 2000 empiezan a llegar multinacionales del sector. Entonces, Motorola se instala en el 2000, llega Indra, llegan varias multinacionales y las empresas locales empiezan a agruparse en una asociación que ellos le llaman Córdoba Technology Cluster que básicamente es basado en las teorías de Michael Porter pero como que esas teorías en el fondo lo que le sirve es para agrupar a 11 empresas que al principio ni se hablaban porque se veían como competidoras pero que cuando llega alguien externo de repente se reconocen a ellas como pares y empiezan a asociarse y este cluster que empezó con 11 empresas locales actualmente tiene 44 y actualmente tiene una fuerza de negociación en la que cuando hay decisiones de gobierno sobre si hay una multinacional nueva que va a venir tienen que pedir permiso bueno no permiso pero los consultan y ellos tienen una voz importante dentro del gobierno se han logrado posicionar como una voz fuerte dentro del gobierno para que el gobierno no simplemente quiera atraer a empresas multinacionales como sea pero lo interesante es que había también otras regiones totalmente diferentes tenemos la Valle del Lurín en Perú una región periurbana justo a las afueras de Lima con grandes problemas de sequía y de riego entonces si pasamos lo interesante aquí es que se construyeron unos reservorios de agua que permitieron mejorar mucho la productividad agrícola de la región entonces aquí vemos que es un ejemplo en el que las redes público-privadas no son clusters y gobierno y multinacionales y innovación y tecnologías sino son simplemente redes de campesinos ONGs gobiernos locales que se asocian para construir proyectos de desarrollo económico entonces en base a a todas estas experiencias identificamos seis variables clave que va a salir en un documento próximamente el año que viene que se llama Guidelines for Practice que la idea es como variables clave como muy aplicadas o que variables han tenido mucho que ver en que estas asociaciones tengan un impacto en el desarrollo económico y identificamos seis variables en primer lugar las asociaciones aquí había muchos tipos y obviamente cada territorio tiene tipos diferentes de asociaciones desde asociaciones sectoriales de empresas que solamente son empresas de un mismo sector asociaciones enfocadas a la implementación de un proyecto o política pública específica que solo duran durante el momento el tiempo en el que ese proyecto dura o que son público-privadas pero son a corto plazo y finalmente había otras que eran que las llamamos territoriales que era una visión territorial del territorio y eso era una participación público-privada a largo plazo es decir no era un proyecto específico de que se construye algo sino que y muchas veces se construía en base a una a la otra a lo mejor surgía una por un proyecto y finalmente se escalaba y se creaba una que ya era más allá del proyecto era para mejorar el desarrollo de la región y la conclusión que llegábamos aquí con este tipo de asociaciones es que bueno pues cuanto más asociaciones mejor tampoco quiere decir que obviamente el óptimo sería llegar a un nivel territorial pero eso no quiere decir que las demás no sirvan o que haya gente actores que estén participando en muchas asociaciones a la vez cualquier tipo de asociación era bueno y lo que sí era intentar tender mover esas asociaciones a un enfoque territorial y de largo plazo otra variable clave eran las instituciones que son pues bueno básicamente son las estructuras o reglas que hacen que los individuos de una sociedad colaboren y se vinculen entre ellos para lograr objetivos más allá de su interés individual las instituciones son las reglas del juego del territorio y es importante aquí que es obvio tal vez pero a veces se nos olvida que hay que distinguir entre que hay instituciones formales pues ya sean leyes estructuras financieras para proveer crédito etcétera pero también hay instituciones informales como pueden ser costumbres códigos culturales códigos de comportamiento y lo que nos encontramos es que a veces había un énfasis y una urgencia por parte de actores de la región en formalizar instituciones en volverlas formales en que algo informal no era tan poderoso como lo formal y ahí nosotros teníamos como un poco de cuidado en el que hay que entender que no ese énfasis en formalizar algo puede acabar asfixiando a una iniciativa que está surgiendo entonces hay que entender las dinámicas cómo funcionan construir sobre lo existente y no ir con un proyecto de formalizar algo desde el principio Otro variable clave era las redes pues una red a nivel básico se puede definir como un conjunto de actores o nodos que tiene algún tipo de relación entre ellos la manera que yo encuentro más fácil entender una red es contraponiéndolo contra la idea de la jerarquía entonces ahí tenemos también esta famosa cambio del gobierno a la gobernanza o el cambio de un sistema jerárquico de organización de las personas a un sistema en red y en general hoy en día hay como una idea de que la gobernanza que la gestión en red es preferida a esta organización top down jerárquica anterior y ahí también lo que nosotros encontramos es que había hay que tener un poco de hay que entender las redes como algo más complejo que simplemente redes o relaciones horizontales si vemos por ejemplo en esa imagen vemos que sí hay relaciones horizontales pero hay nodos a los que hay nodos más importantes que otros entonces esos nodos hacen que las redes no siempre sean horizontales o sea el poder existe está más difuso pero hay también otras con las redes se crean otras dinámicas de poder que hay que entender también de otras maneras y también hay que ser un poco precavidos con las redes porque la idea de que haya tantos actores decidiendo que en realidad es bueno y a todos nos parece que es una forma más democrática y horizontal de tomar decisiones puede acabar en una situación en la que es difícil llegar a acuerdos entonces eso hay que ver como se hay que establecer mecanismos para como se llegan a acuerdos y eso creaba por ejemplo a nivel de crear instituciones o asociaciones cuando haya redes de actores tan fragmentados como se crean procesos o quien debería liderar debería ser la cámara de comercio debería ser el gobierno debería ser si todos estamos en la misma mesa que tipo de mecanismos se crean y ahí es importante el tema del liderazgo que es otro tema que ahora volveré en un momento pero antes de hablar del liderazgo otro aspecto de las redes que es importante destacar es pensar las redes como capital social entonces el capital social es diferente del capital humano el capital humano digamos es el nivel de educación que tiene la población de un territorio capital social se refiere más al nivel de asociación y confianza existente entre los habitantes de un territorio entonces no es que todos tengan todos los territorios no tienen el mismo nivel de capital social lo podrían tener pero la confianza entre esos actores es un proceso que se construye no viene dada de por sí entonces eso es importante tenerlo en cuenta cómo construir esas confianzas entre actores y según Robert Putnam que es un teórico famoso del capital social para que esas redes se transformen en capital social tres factores son clave la efectividad de las instituciones la cantidad y calidad de las asociaciones en el territorio y la existencia y construcción de confianza y de nuevo la confianza no viene dada se construye y además también hay que tener en cuenta que según el tipo de territorio hay diferentes tipos de redes entonces como en el ejemplo de antes en el caso de Córdoba Argentina y promover la tecnología es un tipo de redes con un tipo de actores en el caso del Valle del Urín es otro tipo de actores y otro tipo de redes y otro tipo de actividad económica y bueno volviendo al tema del liderazgo que es básico para entender cómo se gestionan y cómo se toman decisiones en un entorno de redes de relaciones horizontales pues el liderazgo se caracteriza por ser un conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos es decir el liderazgo trata de influenciar a otros sin ejercer autoridad formal o jerárquica entonces lo que encontramos en nuestros estudios es que muchos de estos procesos que se iniciaban de articulación público-privada se iniciaban con unos actores en particular muy activos que los llamamos agentes catalizadores eran líderes natos que tenían muy claro que se había que hacer esa articulación que había que hacer ese proyecto de región el problema era que cómo se pasaba de esos líderes individuales que eran pocos y que son necesarios a un liderazgo compartido en el que sea el proyecto el que toma el protagonismo y no los individuos en particular entonces eso es un proceso difícil se ha estudiado mucho hay toda una literatura sobre cómo pasar de esa situación de liderazgo individual a liderazgo compartido y por ejemplo hay un artículo de Carson y Larrea que habla de tres variables clave para pasar a un líder compartido que es tener capacidad institucional habilidad para conectar actores en un proceso de red y crear un espacio compartido para la acción capacidad de trabajar en red habilidad para reforzar la confianza la dependencia mutua la lealtad y la solidaridad entre agentes implicados en la red y la capacidad de socialización o la habilidad para hacer que los miembros sientan la red como algo importante lo que luego facilitará que trabajen para el logro de los objetivos otra variable es la gestión del conflicto espacios de participación público-privada son por naturaleza espacios de conflicto o sea hay gente que va a tener diferentes opiniones y visiones de cómo se debe desarrollar la ciudad o la región y eso no debería ser un problema el problema de hecho viene cuando se intenta tomar todo no se explicita esa diferencia entonces lo que vimos ahí es que había momentos que se creaban asociaciones público-privadas y que todo el mundo parecía muy feliz y todo el mundo parecía muy decidido en un objetivo y finalmente a lo largo del tiempo iban desapareciendo y aquellas entidades que eran capaces de que los diferentes actores expresaran sus visiones de desarrollo aunque estuvieran en contraposición con otros a largo plazo si se encontraba un mecanismo para gestionar ese conflicto resultaban sostenibles ahí la clave entonces está en explicitar el conflicto pero también en encontrar una manera en la que ese conflicto se pueda gestionar y finalmente y con eso termino otra variable clave que encontramos en estos procesos fue el tema del aprendizaje en las últimas décadas la literatura académica se ha interesado cada vez más por el rol que juegan los procesos de aprendizaje en la competitividad de las empresas entonces la idea es entender la competitividad no en términos de que una empresa tiene mejor coste beneficio que otra sino que las empresas que finalmente sobreviven en el tiempo son aquellas que adaptan sus rutinas su día a día a las nuevas demandas de la población a las nuevas tecnologías entonces tú puedes tener un coste beneficio perfecto pero si no eres capaz si sale una nueva tecnología o un nuevo programa o la gente está demandando una nueva cosa y no eres capaz de adaptarte pues tu competitividad será nula y esa idea de la competitividad a nivel empresarial se está también intentando aplicar a los territorios es decir que los que los diferentes actores que forman el territorio empresas universidades asociaciones individuos organizaciones sean capaces también de adaptarse continuamente aprendiendo de las nuevas demandas de las nuevas tecnologías entonces a través de esos procesos de aprendizaje colectivo los territorios pueden adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y crear nuevas instituciones y nuevas asociaciones públicos privadas que fomenten pues una espiral de conocimiento y bueno con eso acabo dejo unas conclusiones aquí finales pues primero que a pesar de la globalización la riqueza y el crecimiento económico sigue concentrándose en las ciudades y regiones metropolitanas pero en algunas más que en otras las teorías de por qué algunas regiones crecen y otras no han ido evolucionando se ha pasado de una visión muy de infraestructura muy de ingeniería o de economistas a una visión mucho más compleja más interdisciplinaria en la que la competitividad se interpreta como basada en la gobernanza en los clusters en el manejo de redes de empresa y redes público-privadas y finalmente aquí les dejo en base al informe este en el que yo estoy participando algunos de los retos clave que nosotros pensábamos que se deben abordar para fomentar la competitividad territorial en la práctica y básicamente se refiere a la capacidad de los actores públicos y privados de establecer asociaciones sectoriales y territoriales identificar y fortalecer las instituciones existentes construir redes y confianza fomentar liderazgos compartidos saber gestionar consensos y conflictos e impulsar procesos de aprendizaje colectivo y con eso ahí lo dejo gracias muy bien vi a muchos de ustedes tomando juiciosamente apuntes lo que quiere decir lo que da cuenta pues de la importancia de la charla del doctor Montero es una persona muy joven como ustedes se dan cuenta no es solamente profesor del CIDER sino que estuve en el intermedio averiguando un poquito sobre su hoja de vida el doctor Montero es licenciado en economía por la Universidad de Granada de España y tiene un máster y doctorado en planificación urbana y regional por la Universidad de California y además como nos lo dijo él hace unos minutos es consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo así que le agradecemos mucho que comparta sus experiencias y conocimientos en este tema de competitividad y globalización aquí con todos nosotros muy bien teníamos un espacio breve para preguntas hay alguna pregunta de ustedes con mucho gusto el doctor Montero las va a responder señor muy buenos días para todos y todas mi nombre es Andrés Mauricio Blanco de San Cristóbal Sur pertenezco a los programas de espacio locales de planeación local y desarrollo y participación social viendo la agenda es bastante interesante pero no sé si en el tema se va a tratar hoy pero me gustaría relacionarlo es de pronto todo este tema de la competitividad con RAPER de las regiones hay algo que a mí me preocupa realmente y es no sé si tocarlo o no lo dejo como una idea es el tema del cambio climático como las regiones van a afrontar el problema del cambio climático que se viene en este momento y que lo estamos viendo en los medios de comunicación porque podemos hablar de tecnología de competitividad de de muchas cosas que pueden servir para nuestras regiones pero hay temas que son de bastante complejidad y de mucha importancia no sé para todos los que son catedráticos y académicos de esta honorable sala yo le dejo como la iniciativa de cómo afrontar ese problema en el cambio climático que estamos viviendo entre Boyacá Cundinamarca y otros sectores yo yo lo dejo como en esa mesa como en ese ítem muchas gracias muy bien yo creo que esta es una una pregunta más para para la región central que para el doctor Montero y quiero decirle que efectivamente este tema está incluido dentro de uno de los ejes estratégicos de región central y coincidencialmente y le agradecemos esa pregunta los vamos a invitar para el 21 el próximo 21 de febrero es el segundo foro dentro de este ciclo de 21 de septiembre por favor perdón es el segundo foro dentro de este ciclo de foros del SIDERI de región central es el foro sobre cambio climático justamente están cordialmente invitados y le rogamos que pasen la voz porque como el señor asistente nos decía es un tema fundamental y que está sobre la agenda pública así que muchas gracias por permitirme hacer esa esa cuñita ¿alguna otra pregunta por favor? ¿de acuerdo a lo que propuso el profesor? ¿aló? ¿de acuerdo a lo que propone el profesor? lo que es San Francisco y algunas ciudades costeras son las que tienden a tener un producto interno bruto un ingreso per cápita mayor en el caso de Bogotá que no es una ciudad costera sino que está lejos de Santa Marta de Buenaventura del mar de los puertos marítimos esto incrementaría costos y habría una posibilidad menor de ese ingreso de subir ese ingreso per cápita a ver el hecho de que el crecimiento en Estados Unidos por ejemplo ahora se esté trasladando hacia la costa yo decía como mostraba la costa oeste y al sur no tiene tanto que ver con que las ciudades estén en la costa porque por ejemplo Nueva York y las ciudades del noroeste también están en la costa la costa atlántica no tiene tanto que ver con que estén en la costa tiene que ver con que han desarrollado un tipo de actividad económica adaptada a las nuevas tecnologías en el caso de Silicon Valley o en el caso de California en general Los Ángeles por ejemplo tiene una industria del entretenimiento que ha sobrevivido a lo largo del tiempo entonces más que la situación geográfica de las ciudades tiene que ver qué tipo de actividades económicas se han desarrollado pero dentro de ese contexto hay una idea como que la industria manufacturera por ejemplo automotriz de Estados Unidos típicamente se concentró alrededor de Detroit como en esa zona precisamente porque era una especie de clúster en el caso de Silicon Valley empresas tecnológicas por ejemplo no creo que tenga que ver tanto un coste de enviar cosas por barco o algo así que a lo mejor en la industria automotriz sí tenía que ver en el caso de Silicon Valley por ejemplo lo importante es que haya una red de financiamiento de angel investors que le llaman que son gente que apoya desde el principio un proyecto o una startup entonces como que depende del tipo de actividad económica va a depender el tipo de claro pero si son servicios se requiere otro tipo de infraestructura probablemente se va a requerir un mercado si es un servicio tecnológico se va a requerir una universidad o gente formada altamente formada o sea va a depender de la actividad económica lo que el territorio va a poder dar o no se rompe un poco el esquema convencional y tradicional que es la cercanía a los puertos lo que es la competitividad y es más bien la inteligencia de las nuevas tecnologías de los nuevos desarrollos de la oferta de los nuevos servicios y la concentración de todas esas capacidades articuladas en una red que es la red de ciudades es como un esquema que nos está buscando exacto y es como que entonces pasa esa visión de que la infraestructura es la única el puerto la carretera es la única manera en la que una región una ciudad se desarrolla y entran como otro tipo de variables en juego que ya no solo para las TIC también para otro tipo de actividades económicas también porque al final las TIC también hay como un elemento de que ahora todas las regiones quieren ser Silicon Valley entonces tampoco se puede entonces como una pregunta Sí, gracias quería preguntarle acerca de los efectos no deseables de esos modelos de desarrollo competitividad clúster porque todo desarrollo trae unas consecuencias en movilidades en desarraigo en ciudades dormitorio en impactos ambientales por supuesto Yo el mayor problema que le veo es justo el término competitividad o sea no por competitividad en sí o sea y justo hoy estamos hablando de competitividad y me gusta que la competitividad sea uno de los seis o siete aspectos que se va a tratar en la región central el problema para mí es cuando la competitividad se convierte en el único o el principal elemento ese es el problema porque entonces ya todo tiene que ver con el mercado cómo facilitar que las empresas se intercambien y otros temas muy importantes como hablaba antes el cambio climático tema de agua no se tienen en cuenta aquí lo ideal para mí es un tema en el que hay ejercicios hay estrategias varias en la que la competitividad es una es importante porque va a delimitar la actividad económica y el empleo no lo va a delimitar solo pero sí es importante pero ahí es importante tener la competitividad como uno de los varios elementos y yo creo que en ese sentido pues está bien como que haya esa muy bien yo les voy a rogar un favor vamos a tratar de seguir con la dinámica de la pues de la jornada de trabajo que tenemos tenemos hoy les voy a vamos a aceptar otras tres preguntas les rogamos el favor de que vamos a recoger por escrito esas preguntas y el doctor Montero al final va a tener una presentación pequeñita para responder responderles a todos se trata un poquito de dinamizar la jornada de trabajo porque tenemos enseguida otras dos conferencias más y dos paneles que también son importantes pero además nos alegra muchísimo en región central contar nuevamente con el doctor Montero y ver que ha despertado tantas inquietudes su intervención lo cual nos complace muchísimo el señor iba a preguntar hacemos tres hacemos tres preguntas y luego vamos con vamos con con la siguiente conferencia bueno mi pregunta tiene que ver con el digamos que lo que está expuesto se habló a nivel meso como se podía pero no se está cuestionando en el nivel meta yo veía ya que tienen el tema de la visión de desarrollo y no veo que se esté cuestionando porque al contrario se está reafirmando una visión de desarrollo que busca crecimiento económico a costa de cualquier cosa pero ese punto no se está cuestionando no sé en el análisis de casos si estén viendo un cambio en esa visión de desarrollo que pues eso es lo que nos ha llevado a donde estamos y si no cuestionamos eso pues vamos a seguir reproduciendo el mismo modelo sin importar que se haga a nivel meso o a otros niveles buenos días a todos digamos que uno de los problemas del desarrollo es a nivel institucional donde pues digamos debido a las reglas informales y formales del juego las personas tienen un comportamiento que frena o aceleran esas dinámicas de desarrollo uno exactamente qué procesos de cambio institucional puede generar para dinamizar esas dinámicas de desarrollo en las regiones donde el comportamiento es un pensamiento de escasez de pobreza de temas ahí específicos que nos están frenando todo eso gracias Miquel Pinies de IDOM bueno yo quería más que una pregunta es una breve reflexión sobre todo por la parte de las teorías de la competitividad y las visiones que hemos visto a lo largo de la historia visión de infraestructura visión económica político económica hemos dicho en los 90 2000 visión de gobernanza con clústeres y competitividad regional pero qué viene después cuál es la siguiente visión y probablemente es la visión de ciencia tecnología e innovación esto es por una simple razón una región puede competir por coste o puede competir por valor agregado el caso de Detroit lo que le pasó es que no pudo competir con coste en un contexto global en el que otros países pues en este sentido se le adelantaban al mercado y el caso de San Francisco que compite por valor agregado entonces simplemente dejar claro que hay países y regiones que han sabido entender este cambio de paradigma en el contexto global y otros que no simplemente quería hacer esa breve reflexión Muy bien doctor Montero Buenos días mi nombre es Mauricio Molina trabajo en la Cámara de Comercio de Bogotá aquí un poco ya aquí el colega preguntaba algo parecido es que cuando hablamos de desarrollo económico y de las variables y factores clave del desarrollo económico es bueno entender de qué estamos hablando y principalmente si en estas experiencias y en este modelo de variables que se propone está implicado el desarrollo económico desde la perspectiva humana o sea la tendencia es desarrollo económico a escala humana en qué medida se está contribuyendo con estos esquemas de desarrollo a la calidad de vida de las personas esa sería mi pregunta doctor Montero doctor Montero a ver varias cosas la primera la idea de la visión meta sí efectivamente no he hablado tanto de lo meta pero es un elemento importante y meta quiere decir tanto nivel macroeconómico es decir variables macroeconómicas fuera del control de las entidades locales y regionales como pueden ser inflación como pueden ser tipos de interés como pueden ser ese tipo de cosas que no se maneja que no se pueden que el gobierno local y regional no tienen control y había también un elemento de visión del desarrollo que también es un elemento meta en el sentido de que pues hay regiones que tienen una visión muy clara de quiénes son de identidad en Colombia siempre me dicen que los paisas son ejemplo claro de eso como que tiene una visión de lo que y eso en cierta manera es meta porque está ahí no quiere decir que no se pueda afectar a eso entonces por eso el nivel meso digamos el nivel meso es lo que los gobiernos locales y regionales pueden hacer pero obviamente hay que reconocer que hay variables que están fuera de control ahora lo ideal sería encontrar herramientas para influenciar tanto a nivel micro digamos de las dinámicas de las empresas como a este nivel meta que sería o macroeconómico por una parte y digamos estas visiones más generales del desarrollo que hay regiones que también han hecho eso y no sé por ejemplo propia Cataluña en España desde los años 80 lleva haciendo una política de educación de inmersión lingüística en catalán lo cual crea por ejemplo una sensación de identidad regional o sea como que hay cosas que están que se pueden hacer desde el nivel meso para influenciar el nivel meta el tema del cambio institucional cómo fomentarlo pues eso es una pregunta clave que yo creo que ha sido como la pregunta de todo porque por una parte las instituciones funcionan cuando hay una idea de que la institución funciona es decir yo no le hago caso a una institución si yo sé que yo te doy dinero y tú me tienes que dar la vuelta si tú me empiezas a no dar la vuelta entonces yo te empiezo a no dar dinero entonces como que y lo contrario yo te doy si sé que me voy a recibir entonces cómo hacer que una institución que ya está establecida cambie sin que eso cree un pánico en la gente que está acostumbrada a esas instituciones entonces por eso yo creo que es como hay que entender muy bien cómo funcionan esas dinámicas tanto a nivel formal como informal y hacer cambios poco a poco porque cambios bruscos generarían como la pregunta de cuál es el siguiente el siguiente paradigma pues yo creo que lo de ciencia y tecnología más que un paradigma es un sector es un sector económico como lo fue la industria automotriz como fue la industria petróleo si hay una idea nueva como que la innovación debe ser el centro de todo de todo el desarrollo de los territorios y yo creo que sí pero también soy escéptico porque no todos los territorios pueden ser el próximo Silicon Valley de cada país hay que tener en cuenta que hay territorios rurales hay ciudades intermedias entonces hay que tener como herramientas de desarrollo y competitividad territorial que no estén solamente enfocadas a un modelo obviamente la innovación es importante y va a ser lo más importante tal vez pero también ya hay como líderes en esos sectores ya están como hay líderes muy posicionados entonces tal vez el truco es pensar otra no hacer el nuevo Uber que tu región tenga la capacidad de hacer el nuevo startup que sea Uber sino otra cosa en la que en Silicon Valley o en otro sitio no saben hacer todavía no sé y finalmente Mauricio la escala humana y la calidad de vida pues deben ser centro y a veces el término competitividad no lo pone en el centro tal vez el desarrollo sí la idea de desarrollo sí y yo aquí por eso en esta presentación he estado mezclando a veces la idea de desarrollo con la idea de competitividad para mí están muy relacionadas hay un ligero cambio de énfasis pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la idea de ser respetuosos con las diferentes identidades y dinámicas de cada territorio y de cómo vive la gente en cada territorio entonces para mí eso es la base de cómo hacer estrategias de competitividad respetuosa la idea de competitividad la idea de competitividad y la idea de competitividad